Este es el Panteón de Mezquital, pero vamos al de Guadalajara, totalmente en vivo con mi compañero Israel Orozco. Adelante, Israel, te vemos y escuchamos. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes y saludo con mucho gusto. Estamos aquí reportando desde el Panteón Guadalajara, donde ya hay presencia de miles de familias que llevan un altar arreglando las tumbas de sus santos difuntos. En este caso, vamos a hablar con el comandante Rogelio de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para que nos platique hasta el momento, al corte de esta hora, la asistencia y también las recomendaciones que se deben de tomar al asistir a este tipo de lugares. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, al momento, ahorita, aquí en el Panteón Guadalajara, tenemos un corte aproximado de unas 70 mil personas que han ingresado únicamente a este cementerio. Tenemos un operativo en los diferentes cementerios de Guadalajara. Asimismo, las recomendaciones que se les dan es que vengan con ropa cómoda, que vengan hidratados, que traigan a sus menores identificados para evitar cualquier accidente y principalmente que no se suban a las tumbas, ya que es donde tenemos el mayor riesgo de que puedan sufrir algún accidente. Oficial, al momento, ¿tienen algún reporte de lesionados o algún tipo de incidencias que comenta? Mira, tenemos hasta el momento nueve personas, las cuales fueron atendidas por nuestros compañeros y servicios médicos municipales, únicamente por deshidratación o caídas, algo mínimo. ¿Hacemos hincapié en la cantidad de asistentes hasta el corte de ahorita? Únicamente aquí en el Panteón Guadalajara, alrededor de unos 70 mil aproximadamente. Esto es únicamente aquí en el cementerio. Perfecto, comandante. Gracias. Para ser útil. Bueno, estas fueron las palabras del comandante Rogelio de Presión Civil y Bomberos de Guadalajara. Ya exhortó las diferentes recomendaciones. Así que, pues, véngase con tiempo, dése una vuelta, arreglen la tumba de su familiar y disfruten mucho este día 2 de noviembre, Fabi. Gracias, Israel. El panorama total ahí en el tradicional Panteón de Guadalajara. Todavía quedan algunas horas para alcanzar luz en este 2 de noviembre 2023. Gracias, Israel. Buenas tardes.